Los zapateros que se lindan y Para las otras no, para las de no Para las turmas, porque ya la canzala tu cuerpo Todo lo que ellas quieren, es la primera que terminó No me olvido de la compadre, de aquí los baile y de aquí en la lina Tucumaros y Tucumana, todos se afanan por divertidos Que hacen vida esta perra vida, así se envidia de quien sufrir En paradas y vino en casa, una guitarra con bollones Y unas cuantas bozas alzadas, pa' que las barras puedan seguir Y que parten esos colegas, que cojo entero me agarren Para las otras no, no sé si, para las de no Para las decimos, mis ansias locas, que están allí Quiero brindarme en mi alma, en estas almas, que canto aquí